Música Bueno señores, tenemos con nosotros el honor de recibir en la mañana de hoy desde Puerto Plata, desde Puerto Plata, desde la novia del Atlántico al coordinador municipal de campaña por el PLD en la provincia de Puerto Plata Jesús Cabrera, vamos a darle un aplauso Saludos don Jesús, ¿cómo está usted? Un placer Activa el micrófono hermano Sí, el micrófono, actíbelo don Jesús Sí, está activado Perfecto ¿Cómo están? Buenos días Todo bien, buenos días don Jesús Hermano, háblenos un poco de cómo va la campaña en Puerto Plata de Gonzalo Castillo, Javier Clark, los diputados ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están los trabajos? Háblenos un poco sobre eso Bueno, la campaña del PLD en Puerto Plata va muy bien, de manera muy particular la del compañero Gonzalo Castillo y el compañero Javier Clark Digo va muy bien porque hay un ánimo muy positivo de llevar a cabo los trabajos necesarios para ganar las elecciones Y todas las estructuras del partido a nivel del municipio de Cabecera y la provincia que puedo dar testimonio que me corresponde básicamente al municipio de Cabecera Pero la provincia completa está activa, trabajando de manera permanente Haciendo el trabajo electoral soterrado que nos caracteriza para ganar las elecciones el 5 de julio Jesús, mira, tú fuiste candidato del partido de la liberación dominicana a alcalde en las primarias internas Así es Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una rueda de prensa allá en Puerto Plata con relación a tu proyecto Un proyecto que estaba muy bonito y puntero Entonces, en ese mismo estudio salió a colación de que podía perder el alcalde del partido de la liberación dominicana Y entonces, nosotros como empresa nos sentimos aludidos cuando nos acusaron hasta de que nosotros éramos los tres que estábamos allá Más mi esposa que es la secretaria de la oficina Tres piperos que fuimos a dar un resultado Y resulta que los números que se presentaron ahí coincidieron con el proceso A excepción de que tú tenías muchas posibilidades de ganar porque la gente te valora ¿Cómo sientes tú el calor de la gente allá en Puerto Plata con relación a tu figura? Que fue muy bien valorada en tus aspiraciones Mira, la pregunta Tengo un poco de ruido en la oficina que voy a tratar de reducir ahora Pero entendí que tu pregunta iba en dirección a los resultados del pasado proceso interno de nosotros como partido, ¿verdad? Sí Y compararlo con el momento de ahora Y me disculpa porque fue que se hizo un poco de ruido en la oficina Sí, como tú, luego de tener tanto apoyo en ese momento Si ese apoyo tú lo has sentido el calor humano durante este proceso de dirección de campaña Que es diferente ser el que dirija a todo el mundo a ser candidato Claro, claro que sí De una manera, el partido en sentido general Acogió la designación de nosotros y sobre todo las bases del partido y diferentes grupos de la sociedad Que son afines al partido Que son afines al partido de una manera muy positiva Y se nos han integrado todos a trabajar en la campaña Partiendo obviamente el principio de la estructura que nosotros controlamos o dirigimos Pero sí, ese respaldo, ese calor lo he sentido Y mucha gente que se sintió contento Sabiendo que nosotros nos manejamos con un criterio de imparcialidad Con un criterio plural Y que si las cosas que llegan a nuestras manos Van al destino que les corresponde Pero sobre todo que no segregamos Y eso ha ayudado bastante A que la campaña sea compacta aquí en el municipio de Cabecera Basado en el criterio de cómo nos manejamos Que es la base de la unidad De la base de la participación a todos los grupos Y un criterio, vamos a decirlo de esta manera Que busca siempre unificar No dividir ni segregar Y eso nos ha ayudado bastante Y si eso que tú mencionas Se está reflejando en la responsabilidad que tenemos Sí Mira hermano Bueno, en esta semana Han sido presentados dos resultados de encuestas Sí Que han generado impacto Porque lo que se prevé hasta el momento Es que hay números de una posibilidad de un empate técnico Por el trabajo que ha venido realizando Gonzalo Castillo Y las situaciones que se han venido generando Con relación a A como está el escenario político electoral ¿Qué? ¿Qué? Vamos a esperar Que parece que están mandando Sí, están tratando Me disculpe Para eliminar un ruido Para contestar el ruido Ah, perfecto Voy a repetir la pregunta En esta semana En esta semana se han presentado dos resultados de encuestas Una en el periódico Hoy Y una en el periódico Diario Libre Que responden a un mismo grupo económico Hablando de resultados de primera vuelta Cuando mucha gente entiende Que en estos momentos tenemos un escenario Donde hay un posible empate técnico Entre los dos principales contendores Y que en el caso del presidente Fernández No está tan reducido Como lo han querido presentar ¿Cómo entiende usted que ha impactado estos resultados? La gente lo ha creído ¿Cómo están los ánimos de los dirigentes del PLD? Allá ustedes en el comando de campaña ¿Cómo han recibido estos dos resultados De este grupo económico Que ha querido presentar un escenario De primera vuelta En esta contienda electoral? Fíjate Realmente a nosotros Nos ha causado hasta cierta gracia Ese resultado Y digo cierta gracia Porque Vamos a hacer un breve análisis Del comportamiento Del escenario político nacional En las últimas seis semanas Y ese comportamiento Lo que ha provocado Es un desbalance En las inclinaciones Del electorado Que venía arrastrándose Desde enero Hasta Vamos a decir Las elecciones Del 15 de marzo Ese comportamiento Varió bastante ¿Basado en qué criterio? Bueno Al PLD se le acusó En principio De haber sido responsable De la subvención De las elecciones De febrero Y eso creó Una burbuja Obviamente Una burbuja Que nos afectó A nosotros Grandemente Pero esa burbuja Se explotó Cuando Se determinó Que Realmente El PLD No tuvo ningún Tipo de responsabilidad Frente a la subvención De las elecciones De febrero Pero también Se explotó Cuando la gente Comenzó a ver El accionar De los candidatos Frente a la crisis Generada por la pandemia Y el candidato De la oposición Llega un momento Donde se sienta Y lo completa O lo concluye El agravio De su salud Por motivo Del contagio Del COVID Entonces tú no me puedes Decir a mí Que un candidato Que estaba sentado Que Uno de los elementos Que le permitieron Subir de una manera Acelerada Y lograr obviamente Ciertos resultados En marzo Va Y se cae Y se cae Cuando ese argumento Se derrumba Va a seguir Creciendo De una manera Tan grosera Como lo presentan En esa encuesta Esa encuesta Para nosotros No está maquillada Esa encuesta Está disfrazada Y el disfraz Le quedó feo Y los PLDistas De manera muy particular En Puerto Plata No le han dado Ningún tipo de crédito A eso Y le han dado Importancia En términos De que Se vean ellos Como eventuales ganadores En una primera vuelta No existe Esta realidad Y cuando Menciono la situación De ellos De la oposición Versus A la situación Del PLD Donde tuvimos Tenemos un candidato Que comenzó a repuntar Que comenzó a crecer Basado en un criterio De trabajo Basado en un criterio De presentar propuestas Reales a favor De los grupos Más importantes De la sociedad O de los mayoritarios Propuestas inclusivas Que nos incluyen a todos Entonces yo creo Que ahí comenzó El desbalance En ese posicionamiento Que tenía La oposición Versus La situación De nosotros En términos electorales Al final Como conclusión Lo que te quiero decir Es que no se corresponde A la realidad El resultado Mostrado por la encuesta Galo Sobre todo Si nos vamos Al criterio De lo que están Detrás de esas encuestas Sobre todo Si nos vamos Al criterio De que el propio Rafael Acevedo Presidente De la Galo Realizó dos encuestas Para los sectores Privados En Santo Domingo Y no se mostraron No se publicaron Porque era De consumo privado Pero en esas encuestas Nosotros tenemos Las informaciones De que se dio Un empate técnico 40-42 Entonces ¿Por qué Sale Par de semanas Después A exigir una encuesta Incoherente Que muestra Un resultado Muy alejado De la realidad Electoral Que estamos viviendo Nosotros En el día a día Nosotros estamos En el campo En el terreno Y podemos medir Cómo se siente El electorado Cómo está pensando Reaccionando El electorado Entonces yo creo Que esa encuesta Para nosotros No representa Ninguna realidad Y no nos va a generar Ninguna preocupación Al contrario Ellos lo que han provocado Es que los peledeístas La gente afina A nuestro partido Se sienta Con mayor deseo De trabajar Mayor entrega Para que Esos resultados Realmente Se denoten De una manera Mucho más Rápida Ante incluso De llegar A las elecciones Pero Consciente De que no obedecen A una realidad Pero le han generado Le han generado Vamos a decir Le han picado El amor propio A los compañeros Bueno Tú tenés la pregunta Sí A Jesús Jesús Y no es Un poco Desacertado Tu planteamiento Porque Estamos hablando De dos firmas Encuestadoras Como es la Gallup Y la Greenberg Que en los últimos Procesos electorales En la República Dominicana Son las que más Han acertado No es un poquito Cuesta arriba Decir Que carecen De credibilidad Fíjate Entonces ¿Dónde dejamos La pena En show Y los resultados Que mostró Que tiene también Grado de credibilidad Y daba al PRN Por encima Antes del último Resultado Mostrado Y se dio Un empate técnico Yo creo que El escenario Político nacional En este momento El mundo Vamos a Retroceder Y decir Que el mundo Ha generado Una Una Transformación En la forma De De accionar En todos los sentidos De la vida De los países Que componen El globo Terráqueo Y digo esto Porque Incluso La forma De hacer Política Ha variado Ha variado La forma De hacer Negocio Ha variado La forma De vivir De cada uno De nosotros Y los resultados Que puede arrojar Una encuesta Ahora No le podemos No podemos decir Que en algún grado No obedecen A una realidad Pero Esa variación Propia Ha modificado Incluso El efecto Que pueda tener Un resultado En un momento Determinado Primero Yo me voy Al contexto De que El voto De estas elecciones Es netamente Mecánico Y que hay mucha gente Que son encuestadas Que no tienen Ni remotamente Planes De salir De su casa Bien Es lo primero Segundo Hay que ver La metodología Utilizada Y los intereses Que están marcando Ese tipo de resultados Porque hay intereses Detrás de eso Que quizás Ustedes conocen Quizás le conocen Pero hay intereses De grupos Que quieren Llevar el país De la forma Que ellos Se les antoje Esos grupos Fáticos Que entienden Que a ellos Hay que darle Todo lo que piden Y en el momento Que lo pidan Y si uno no me lo da Pues yo me pongo Como un muchachito Un niño Un niño Molesto Que no le dieron El juguete Usted te ha informado De que el grupo De dueños De toda la gasolinera Quieren obligatoriamente El gas Y están financiando Esas encuestas Usted está orejeado Usted es un hombre Vamos a decir Que estamos orejeados Pero la realidad Es esa Ahora Yo te digo una cosa ¿En qué se está preparando El PLD? El PLD se está preparando En llevar de manera mecánica A su gente a votar Pero llevar un número De votos Que nos permita A nosotros Basado en el criterio De la abstención Que se pueda dar En un proceso como este De llevar el número De votos Que nos va a permitir Ganar las elecciones En primera vuelta Si fuéramos A una segunda vuelta Que no lo vamos a descartar Nosotros sabemos Que en una segunda vuelta También tendremos La posibilidad De ganar las elecciones Basado en criterios De Ciertas Decisiones De la tercera fuerza política Que tal vez no dirá Abrazo al PLD Pero no lo voy a empujar Ni voy a abrazar El otro lado Entonces nosotros Estamos Trabajando Con criterios De sumar El voto mecánico De trabajar el voto No de percepción Sino de convicción Y eso es lo que Nos va a dar a nosotros La victoria Por eso me atrevo A descalificar Tales resultados Porque también Hay resultados Que son groseros Y yo le llamo grosero Al resultado de la Galo Porque no obedece A la realidad Política nacional Señor Usted está en el día a día Ustedes han visto Cómo Gonzalo Castillo Ha enfrentado una campaña De manera agresiva De manera determinada Con entrega Con disposición Ha mostrado propuestas Ha mostrado Cómo va a resolucionar Los problemas De este país Y hay un alto Porcentaje del electorado Que no visualizaba Gonzalo Tenemos que ser realistas Que en un momento Determinado Entre febrero y marzo Y parte De finales de marzo No visualizaba A Gonzalo Y comenzó a cambiar Su percepción De cómo ver A Gonzalo Basado En el trabajo Que ha venido realizando Y Gonzalo Comenzó a ganar Mucho afecto Del electorado Votos del corazón Que son los más duros De romper Basado en un criterio De trabajo continuo Y de una entrega Total Con desprendimiento Con sensibilidad humana Yo creo que eso es lo que hace Que un candidato Pueda conectar Con el pueblo El desprendimiento La sensibilidad humana El compromiso social Y Gonzalo Se le brindó La oportunidad A través de esta pandemia De mostrar Quién es él Realmente Jesús La gente lo ha asumido Jesús Mira Te voy a mostrar Tres encuestas Del asesor Y jefe de campaña De Luis Sabinader En materia de estrategia De estrategia No Te voy a mostrar tres Te voy a mostrar La de abril La de mayo Y la de junio Yo le voy a pedir a Angie Que primero me ponga la galo Y luego En abril En mayo Y en junio Los números De la firma encuestadora Que es del asesor De Luis Sabinader Para que tú la veas Entonces Angie Yo quiero que tú lo pongas Mire Ahí está la galo 53.7 35.5 Y 8.6 Esos son los números Que ellos dan Ahora vámonos A la de El centro económico Del Cibao Ahí está Luis Esa es La del mes de De mayo Luis 53.9 Gonzalo 35.2 Y Leonel 9.5 Guillermo 1.1 Vámonos a la otra Angie Esa es No Esa no La otra Del periódico hoy La Greenberg La Galo La Galo No La del periódico De ellos mismos Del centro económico El Cibao El Cibao Son tres Sí La del El Team Diario Por favor Son tres Esa es Esa es la de La Este mes 53.5 Luis Abinader En primera vuelta Dice que Gonzalo Tiene 34.9 Esa es la de este mes Y ponme la del mes pasado Que es la otra Que está Son tres No No es de acento Es de ellos mismos De hoy Del periódico hoy Es la otra Dice Bueno que no Está bien Tranquila Tranquila Porque yo te la mandé Yo te mandé mal Esa 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 La cuestión es que mire En abril Luis 53 54 En mayo Luis 54 En junio Luis 54 Entonces Gonzalo 35 35 Y 35 Pregunto yo Con toda esa campaña Que Gonzalo Ha comenzado a ser digerido Como un candidato Que resuelve Arreglando Casa Dando Pan Dando Huevo Dando Arroz Gonzalo se ha mantenido Estático Y Luis también Lo que significa es Que los números Que Galo puso Son los números Pagados Del mismo Centro Económico Del Cibao Llevado Al periódico Puestos ahí Y lo peor del caso No es eso Es que esa misma teoría De venderle al electorado En el cerebro El 35 Y el 36 Es una idea Es una idea Del mismo jefe De campaña Del centro económico Del Cibao El asesor Y entonces Los empresarios Le están Publicando Los mismos números Que él Está vendiendo Al celebro Del electorado No es posible No es posible Que en tres meses Gonzalo Se mantenga En 35 No le menciono La otra encuestadora Porque esa va a servir Allá en Puerto Plata Hay Por casualidad Drenaje Cruacal Sí Ah pues Donde no haya Drenaje Cruacal Lo que hay Usted sabe Que es lo que se llama ¿Verdad que sí? Así es Y el periódico En esos sitios ¿Usted sabe Para qué La usan? Para eso Pues para eso Mismo Van a utilizar La Grinchbell Para eso mismo La van a utilizar Y partiendo De lo siguiente De que el mismo Jefe de campaña De Luis Abinader Fulcar Indicó De que Gonzalo En la pandemia Había aumentado 8 puntos Y que entonces Luis Abinader Había decrecido 4 puntos Ahora ¿Cuánto era que tenía Luis? Fulcar no tiene firma Encuentadora Pero no Pero no Él lo ve los números Tú no puedes comparar Una firma encuestadora Que su función Su rol Su servicio Es a realizar una encuesta A un Vocero De un candidato Pero entonces Si Luis va 8 puntos ¿Cuánto era que tenía? ¿61? No que siempre ha tenido 53 Bájale 8 Hermano Ya para finalizar Un mensaje final Un mensaje final Motivando En Puerto Plata El voto por Gonzalo Castillo El voto por Javier Clark Y por el PLD Sí Fíjense Yo quiero simplemente Agregar Al comentario De la De esa aparente Frisada Que se dio El escenario Electoral Nacional Con números similares En cada una De las mediciones Con un mes De diferencia Eso nos manda A nosotros De una manera simple A evaluar Y determinar Que esa encuesta No es una realidad Es el resultado De la Galo Y vuelvo y le repito Tenemos informaciones De hecho yo Particularmente Tengo informaciones De que hubo Una encuesta De la Galo Pagada Por el PRM Que no se publicó Y esperaron Para armar Y formular Una estrategia De cómo Presentar números Que le favorecieran A ellos Entonces esos números Son números Congelados Que no se lo va a creer Ni siquiera El elector más común El que menos datos Maneje Un candidato Activo Permanentemente En la calle Un candidato Haciendo un trabajo Social Una obra social Empatado Un partido Compatado En las calles Permanentemente Tú no me puedes decir Que va a estar estático En una posición De preferencia electoral Eso es imposible Pero fíjense Nosotros vamos a seguir Trabajando Independientemente De ese tipo De afrenta Que no obedecen A ninguna realidad Valga la redundancia Nosotros vamos a seguir Trabajando Y hemos seguido trabajando Gonzalo sigue Posicionándose Fortaleciéndose En Puerto Plata Javier Clark Será el senador De los puertoplateños Nosotros tenemos Una boleta congresual Con cuatro candidatos A diputados Que conjugan Desde la belleza Hasta la experiencia Y la cuentud Y esa boleta Es una boleta Contundente Que va a aportar También bastante Al triunfo De Gonzalo Castillo En esta provincia Estamos bien En Puerto Plata Bien Pero no confiados Porque nosotros Creemos en el trabajo Permanente Y en política Los resultados Se logran En base al trabajo No en base A creencias Ni 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 colocarse En una nube De manera aérea No, no Nosotros estamos trabajando Para que Gonzalo Ser presidente De todos los dominicanos Basado en un criterio De que él Tiene las condiciones Y ha demostrado La capacidad Para dirigir Este país Y obviamente Decirle a los dominicanos Que señores No podemos inventar En medio del río No se cambia de caballo Este país Como el mundo Está asumido En una crisis Producto del coronavirus Producto de la pandemia Esa crisis No la estamos sintiendo Porque tenemos Un gobierno responsable Que lo representa Danilo Medina Si nosotros Estuviéramos Siendo manejados Por un presidente Falta de De sensibilidad Humana Y de compromisos Sociales No estuviéramos Comiendo uno Con otro Aquí hay más De tres millones De dominicanos Recibiendo beneficios Del estado Producto de un criterio De darle Respuestas al país Como lo ha hecho Danilo Y no podemos Poner eso en juego República Dominicana No puede caer En un hoyo negro Y lo que nos dice A nosotros Que el histórico Del PRM Cuando ha gobernado Con las otras siglas Ha sido Asumir al país En un estado De retroceso Y De caos No vamos a caer En eso Vamos a seguir En manos seguras Para que este país Pueda salir De esta crisis De la manera Menos traumática Y nosotros Como dominicanos Podamos seguir avanzando Y nuestra calidad De vida No se deteriore Yo creo en eso Y le pido A los dominicanos Que nos escuchen A través de este Tan escuchado programa Que tomen Una buena decisión Y el 5 de julio Votemos por las opciones Que garantizan La seguridad Y la estabilidad Del país Don Jesús Yo le agradezco Mucho la oportunidad Y No se vaya No se vaya Don Jesús Que ahorita Yo le presenté Un mes Dos veces Entonces yo le voy A presentar Los tres meses Del congelamiento Total De los números En el país Así como el coronavirus Todos estábamos Trancados Y todo está igual Cuando salimos A la calle Preséntamela A las tres Angie Que ahora si Tú tienes las tres Ahí Para que él la vea Abril Ahí está la Galo Esos son los números De la Galo Ahora vamos Con abril 53.9 Mayo 54 Si quiere La puede subir Un chin Angie Para que se ve El dato Del periódico 54 Y vamos A la siguiente Que es este mes El de junio Y en junio 53 Otra vez .5 Luis Abinadero O sea que eso significa Que él Durante estos tres meses Él se trancó La campaña De narcotráfico El coronavirus Y todo lo que ha pasado Y todo lo que hay en las calles Que yo lo he estado demandando Que el gobierno está dando De todo Todo eso Mantuvo frisado El electorado Hasta la fecha Según La firma encuestadora Que una vez Fue la más prestigiosa Lamentablemente Bueno Vamos a llegar Hermanos Incluerencia total Muchas gracias Por la participación Sí Vámonos a la paz Gracias a ustedes Que tengan un excelente día Bien